Buenas noches, ahora que tengo una palabra hacia la capitana de Sánchez y preguntas a ella y luego nos llevamos con ella para que ya se pueda llevar la lucha. Hola, buenas tardes, pues yo creo que hemos dado todo lo que teníamos en la pista, ha sido duro perder así, sin ninguna duda, y la mayoría del partido ganando y perder en el último minuto, pues la verdad es que te deja jodido. Y bueno, esto para nosotros era un premio, estaba claro que una vez que tienes una oportunidad, quieres ir a luchar e intentar competir el partido e intentar la victoria, pero bueno, no ha podido ser, nos vamos muy contentos y con la cabeza muy alta. Muy bien. Nada. Bien, Marluza, bien. Bueno, yo igual que dice Bea, no se puede estar más orgulloso de este equipo, ¿no? Ante la adversidad de la baja de Ana y bueno, la situación del equipo, yo creo que hemos competido, yo creo que al final hemos llegado un poco justas y no hemos tomado las mejores decisiones. Y bueno, nada más que felicitar a Araski por el partido que ha hecho y desearle suerte. Y nada, lo que digo, pues darle nada más a las jugadoras porque ante las adversidades del equipo siempre se crece, siempre da un paso más y esto para nosotros era un premio y es una pena porque no tuvimos tan cerquita, falta de tres minutos cuando íbamos siete arriba y que se te escape así pues duele más, ¿no? Pero yo es lo que les dije a ellas, que esto nos recordaremos con el paso del tiempo lo que hemos logrado y lo veremos con una sonrisa. Ahora están entre lágrimas, pero es para estar muy orgullosos del equipo y del club. ¿Me ha preguntado? Sí, lo tenías un poco, ¿cuándo con siete al final os pudiera pasar esto? Es que no nos queda otra, no tenemos opción de rotación con la baja de Ana. Además teníamos que estar inventando un poco porque la posición de base, que es la de Ana, pues es muy importante para el equipo porque en muchas fases del partido estamos un poco desordenados y nos costaba subir el balón, pero era algo que íbamos a saber y al llegar con ese desgaste al final del partido lo teníamos asumido, es algo con lo que contábamos, pero aún así... ¿Cómo a siete? Sí, aún así con más siete y jugadoras que estaban jugando 40 minutos y que es cierto que no tenemos rotación, pero aún así han peleado hasta el final y hemos tenido opciones de victoria hasta el último segundo y con eso me quedo. ¿Venga la mañana con la competencia de Araski contra Girona? Evidentemente yo creo que tanto Girona como Benidad son superiores, pero bueno, ya se demostró en otras copas como la del año pasado que eso sobre el papel. Después en la pista Araski es un muy buen equipo, que juega muy bien, que está muy bien entrenado y que seguramente tendrá sus opciones, no creo que sea un partido sencillo para Girona. Es cierto que hoy han tenido un buen desgaste todas sus jugadoras, porque ha sido un partido muy físico, muy exigente, pero bueno, yo creo que tendrá sus opciones. Cuando vuelvas a ver el partido, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Todavía más orgulloso de estas días? Yo creo que sí, porque si ves la desventaja física que teníamos muchas veces, la falta de rotación que tienes y sobre todo la baja de Ana Suárez, que es la jugadora nacional más valorada de la liga, no estás hablando de una jugadora de rotación y la importancia que tiene dentro del equipo, pues no te puedes sentir más orgulloso. En un evento así, que jugadoras se crezcan de esta manera, yo creo que si ahora estoy orgulloso, aunque fastidiado por haber perdido así, yo creo que mañana cuando lo vea, pues mucho más orgulloso de ella. ¿Fastidia más perder así o perder desde arriba? No, yo tenía un miedo al llegar aquí, y era que con todo lo que hemos peleado, entrenado, trabajado, en las circunstancias en las que estábamos, llegar hasta aquí, el premio que supone que no lo hubiésemos disfrutado. Yo se lo dije desde el primer día, si no disfrutamos aquí, sería lo peor que nos puede pasar, porque era para disfrutarlo. Si nos llegan a arrollar hoy, perdemos de paliza, y las jugadoras se van hundidas sin haber competido, sería lo peor para nosotros. Y que no mostrar la identidad del equipo que ha mostrado hasta ahora, durante toda la temporada, que es por lo que nos ha llevado a tener ahora nueve victorias. Yo con eso me siento muy orgulloso, porque si hubiera pasado lo contrario, que no peleasen, que no diesen el máximo, que no hubiesen hecho nuestro juego, que hemos hecho durante toda la temporada, pues aquella sí que me iría decepcionado. Yo creo que ahora no se dan cuenta, pero sí que han disfrutado. Ha sido un partido para disfrutar, un ambiente de copa, y yo creo que ahora mismo no piensan que han disfrutado, evidentemente, pero sí que lo han hecho, y con eso me quedo. Pero otra jugadora que no había tenido minutos hasta ahora, la última en llegada, la lucha y el peso no había tenido muy buenos minutos, ¿no? Sí. ¿Has visto el temporada importante para vos? Sí, ha sumado. Ella ha tenido algunos problemas físicos que le han impedido entrar en la dinámica del equipo. Yo creo que prácticamente cada vez va encontrando más su sitio y entendiendo el juego que hacemos, y yo creo que cada vez puede ir aportando más. Hoy ha hecho minutos de calidad. Sí que es cierto que para ella es más difícil hoy, porque al no estar tan bien Ana Suárez de base, pues es más difícil porque tiene que colocarla más en cada posición, y bueno, era más complicada para ella, pero sí que ha tenido minutos de calidad y yo creo que de aquí a lo que, a falta de temporada, yo creo que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Nada.